Hey ma, hasta mi aqui Tabaste un gawegi y así maneminta existir Hey na, tengo el corazon ya ma penetrar Hoy es regalabones una noche sweet pa' mi Mi sabor no por existir Pese ya ve, mi aplane a nuestro encuentro Sende bela así romántico un poco Y pa' mi pisavo Ay ya ve botta a escapa baby Ay ya ve botta a timi Si ya ve botta a timi Sempre pa' buscami, provocami Sende me chibirabai Largarme y tú confundir Ay que boque de mi Siempre pa' buscami, provocami Tentame un gawegi babai No se llega, no se unge so pero baby Agua si botilla llega Ay ay baby Agua si botilla llega Agua si botilla llega Agua si, aguo si Agua si botilla llega Ay llegue ahora me importa mas Agua si botilla llega Ay posta a subir, queda a subir, queda a subir Queda a subir en tu nata Agua si botilla llega Posta a subir, subir, aguete dia Agua si botilla llega Ay voy hoy, sacia mi sed Agua si botilla llega Ay voy hoy, mi sabor que Agua si botilla llega Ay mami, tenta mi cubo curpa Asina Mi que boque de amor bebai Asina Mi gusto estar cubo te soy Asina Mi gusto estar cubo te Asina Los bobo diga y los Asina Cosa Cosa Asina Agua si Con un bar que yo me amami Agua si botilla llega Agua en posta de encima Ponte a escapar Agua si botilla llega Agua si botilla llega Agua si Agua si botilla llega Agua si botilla llega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!